Hola, buenas noches. Bueno, les voy a mostrar el video completo del uso del transductor lineal en esta paciente que tenía un feto de 24 semanas y había sido referida para que le hiciéramos un cribado del segundo trimestre. La paciente, el feto se encontraba en podálica y de verdad que teníamos una muy buena ventana y me pareció excelente tratar de ver el rendimiento del transductor lineal en esta paciente. Si ustedes se dan cuenta se trata de un transductor lineal, estamos trabajando con una frecuencia que va entre 7.8 y 9.8 con una profundidad de 9 centímetros y el número de cuadros por segundo es de 21, por eso van a ver que la imagen se va a quedar un poco. Pudiéramos aumentar el número de cuadros por segundo cerrando el área de visión, pero por supuesto vamos a sacrificar el área de visión a favor de tener un número de cuadros por segundo adecuado y tener una imagen que no se vaya a ver un poco ralentizada. Bien, empezamos, hay datos muy importantes, algunos me han criticado muchísimo con respecto al uso del transductor lineal, dicen que no tiene ningún tipo de ventaja. Amigos, ese es el problema de ustedes si quieren usarlo o no. Para mí me parece que tiene ventajas y si todo traductor que nosotros podamos sacar algún provecho para mejorar nuestra imagen, si lo podemos usar, pues deberíamos usarlo. Entonces, bien, fíjense que parto de una imagen en modo B, una imagen en escala de grises, usando el color característico, no estoy usando el sepia, pero eso lo hago a propósito para que vean más adelante algunos cambios importantes y vamos a empezar a correr el video. Entonces, pueden ver muy bien que se ve la fosa posterior bastante bien, pueden ver la cisterna magna, pueden ver el cerebelo, el vermicereveloso y si se dan cuenta aquí pueden ver algunas folias del cerebelo. Y aquí me paso al modo sepia, fíjense el cambio dramático en relación a la visión, aquellos que todavía tienen dudas con respecto a si usar el sepia o no, pues creo que esto les deja muy claro que si tiene ventajas, vean cómo se ven mejores las interfaces cuando me paso al sepia. ¿Lo pueden ver? Muy bien. Yo, en este caso, aquí lo que hice fue que aumente la frecuencia de mi transductor para ver si me daba ventajas y de hecho me dio ventajas. Vean aquí las folias, se ven mucho mejor, se oscureció un poco y luego lo que yo hago, vean aquí qué bonito se ven las folias. Vean justo aquí cómo se ven las folias del cerebelo. Y luego más adelante lo que hago es bajar mi foco para poder mejorar la imagen. Y aquí he bajado mi foco y puedo ver quizás un poco mejor las folias y veo los dos hemisferos cerebelosos, el vermis, los pedúnculos cerebrales y también puedo ver muy bien la fosa posterior. Luego, trato de ver si haciendo un poquito de presión y moviéndome, me estoy moviendo para tratar de usar la fontanela adecuada que me permita tener una mejor ventana y poder ver los detalles. Vamos a adelantar esto un poquito, aquí seguimos igual, fosa posterior, estoy cambiando mi rango dinámico, estoy viendo si poniendo el grano un poco más grueso, me da un mejor rendimiento, pero pues es cuestión de ir adecuando la imagen a nuestro ojo. Muy bien, luego fíjense que me voy al rostro del feto y aquí yo puedo ver esta cuenca ocular, el ojo de este feto, podemos ver el cristalino. Y más adelante sigo haciendo cambios, voy adelante atrás tratando de ver cuál es el rendimiento que tengo. Aquí puedo ver el caón del septum pelúcido, las hastas anteriores pasaron por allí, los tálamos también se ven bastante bien. Y aquí viene la fisura parieto occipital que se ve bastante bien, la vamos a ver un poquito aquí, vamos a ir más atrás. Ahí está la fisura parieto occipital, aquí pueden ver el plexo coroideo dentro del atrio ventricular. Ahora nos vamos a ir más adelante. Muy bien, creo que aquí hay claras ventajas en esta paciente. Como les digo, esta paciente estaba en podálico, hay que estar claro que en fetos que están encefálicos, nosotros podemos usar el traductor siempre y cuando sea un feto pequeño. Y lo que yo he visto es mejoría, o sea, es buena imagen en fetos por debajo de 24 semanas. Y en fetos que están en podálico, la imagen es mucho mejor porque el panículo adiposo suele ser más delgado en la parte superior del abdomen y la cabeza está más cerca de nuestro traductor. Por lo tanto, en podálicos podemos usar con confianza el traductor lineal y vamos a tener muy buenas imágenes. Bien, sigamos aquí. Aquí, si se dan cuenta, se ve muy, pero muy bien el ojo. Ok, de hecho se ven los dos ojitos, pero si yo me voy más atrás, vean cómo se ven las pestañas de este feto. Aquí las pueden ver. Aquí se ven muy bien las pestañas. Yo amplío y puedo ver las pestañas de ambos ojos. Es decir, si nosotros estuviéramos empeñados en ver también una lesión del globo ocular, seguramente tendríamos un buen rendimiento, al menos para evaluar uno de los dos, porque siempre el más lejano va a ser más difícil de ver. Entonces, ahí estamos viendo las pestañas de ese feto. Bien, sigamos más adelante. Ahí estamos igual con las pestañas. Yo me he roto un poco. Podemos ver el cristalino muy bien. Incluso podemos ver los movimientos oculares. Y luego me voy a ver si existe algún rendimiento o alguna mejoría de la imagen usando otros ángulos de ataque del rostro. Muy bien. Aquí nosotros podemos ver el labio superior. Podemos ver el labio inferior. Podemos ver la nariz. Ok. Y también podemos ver los dos orificios nasales. Ahí estamos cambiando parámetros, mejorando la imagen. Entonces, nariz, labio superior, labio inferior y mentón. Bien. Ya en este caso no vamos a ver cómo se evalúa la columna o cuál es la imagen de la columna, porque ya yo he mostrado imágenes de columna con el traductor lineal. No menos unas cuatro o cinco veces en Instagram pueden conseguir imágenes obtenidas con el traductor lineal. Ampliando imagen, viendo otra vez la fosa posterior. Estoy tratando de ver si veo algunos otros detalles más claros. Y bueno, la verdad que ahí ya nos quedamos. No, el uso del Doppler color no es tan... es mejor hacerlo con el traductor convexo. Si vamos a evaluar una arteria cerebral media, no es tan fácil calibrarlo. Al menos me costó mucho y no lo recomendaría. Sin embargo, fíjense que aquí fácilmente podríamos insonarla. Pero creo que se pueden obtener mejores imágenes con el traductor convexo. Aquí estamos con una mano. Y vamos a adelantar un poco más. Ok. Aquí seguimos con el mismo traductor. Aquí lo que hice fue usar imagen trapezoidal. Y van a ver que el equipo me lo muestra más amplio, pero me lo muestra más lento. Va más lento. Sin embargo, observen con imagen trapezoidal, mismo traductor, con una profundidad de 9 y usando una frecuencia de 7.8, 9.8 y un número de cuadros por segundo de 21. La imagen no es mala. Lo que pasa es que no podemos hacer movimientos violentos con el traductor porque sencillamente se va quedando. La imagen no es mala. A mí me parece que está muy bien. Aquí vemos el fórnix, vemos los pedúnculos cerebrales, vimos los tálamos. Se ve muy bien la ínsula. Y aquí me estoy moviendo nuevamente con este nuevo seteo para ver qué tal se me ve el rostro. Fíjense que no es tan fácil. Luego decido ir a corazón a ver qué tal me ve en corazón y empiezo a cambiar algunos parámetros. Aquí me vine a corazón, estoy usando una profundidad de 8 centímetros con una frecuencia que usé de 7.8 a 9.8 y logré tener un número de framerate de 23 porque se remiaría de visión. Y otro de los parámetros que modifique fue ubicar el foco en el sitio de mi interés, que en este caso se trata de corazón. Vean, la imagen es bastante buena, incluso si hubiera ampliado más aquí seguramente hubiese obtenido mejores detalles. Ahí estoy ampliando. También vieron que modifique mi ganancia. Y puedo ver el tabique interventricular bastante bien. Estoy abordando desde arriba. Ahí traté de mover también, modificar algunos parámetros como el rango dinámico. Y vean el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se ve muy bien. Se ve perfecto y ven la válvula aórtica en el tiempo sistólico y diastólico. Nuevamente el corte de cuatro cámaras. Vean cómo se ve aquí muy bien la válvula del foramen oval. Y vemos aquí los tractos de salida izquierdo y van a ver el tracto de salida derecho. Se ve excelente a mi juicio. Esto que está aquí era la pulmonar. Y aquí nosotros podemos ver el corte de tres vasos. Pero aquí lo que más me gusta es cómo se ve el timo. Vean aquí el timo que se ve muy clarito. Y el corte de tres vasos. Aquí me estoy yendo al eje corto de los ventrículos. Sin embargo, angulo un poquito y también puedo ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a poner un poco más acá. Ok, ahí tenemos ya el sepia. Y vean la diferencia de cómo se ven las estructuras con el sepia. Fíjense que sí se puede usar un traductor lineal en estos pacientes. Y sobre todo si nosotros hacemos un seteo adecuado. Aquí nuevamente el corte de cuatro cámaras se ve precioso, se ve muy bien. Y al menos para la evaluación bidimensional del corazón la imagen es bastante buena. Aquí también podemos ver la diferencia entre el vértice pulmonar y lo que es el timo. Vean aquí el timo. Bueno, repito. Aquí el equipo está totalmente descalibrado porque no está calibrado para hacer corazón. Si no pequeñas partes y por eso la imagen no es tan buena. Aquí sigo jugando con mi foco. Veo el arco de la aorta. Y en este caso ya dejo de evaluar corazón y me voy al rostro y van a ver lo siguiente. Aquí estamos viendo el maxilar. Aquí estamos viendo el maxilar y estos son los alveolos dentales superiores, incisivos medios. De los incisivos medios. Pasa aquí la lengua. Aquí estamos viendo el paladar completo. El paladar primario y el paladar secundario. Podemos ver la lengua. Muy bien aquí el paladar primario. Aquí los agujeros de los incisivos superiores. Vemos la nariz del feto. Aquí podemos ver el maxilar. Ampliamos. Vemos la lengua. Vemos la mandíbula. Y aquí me voy a ver si puedo tener algún rendimiento en lo que es el perfil del bebé. No se ve mal pero por supuesto no es lo mejor. No lo recomendaría sino para evaluar por ejemplo globos oculares, maxilar, mandíbula, nariz. Si el feto está mirando hacia adelante por supuesto. Y aquí vemos otra vez el maxilar. Y ya está por terminar el estudio. En fin. Yo pienso que, como les digo, el transductor lineal puede ser una alternativa para usarla en fetos con ciertas características. Entre las características estaría un feto que esté en podálico, un feto que nosotros podamos accesar las estructuras craneales e intracraniales a través de la fontanela. Usar y calibrar adecuadamente el transductor y ajustar todos los parámetros ecográficos que nos permitan mejorar la imagen. También en fetos podálicos, las imágenes de la columna vertebral son bastante buenas. En fetos podálicos también podemos evaluar el corazón. Lo he hecho también en fetos encefálicos. En cefálicos siempre por debajo de las 24 semanas. La imagen es muy buena. Y pues básicamente eso es lo que yo quería mostrarles en relación al uso del transductor lineal. Esto no busca convencer a nadie que se compre un transductor lineal para hacer este tipo de cosas. También hemos recibido críticas. Déjenme decirles que está bien. Si usted quiere lo hace. Si no quiere no lo hace. O sea, yo no soy quien para obligarlo a usar una determinada tecnología. Esto es lo que a mí me funciona. Esto es lo que yo hago. Y así es que me funciona a mí. Y bueno, básicamente eso es lo que yo quería mostrarles. Que tengan una feliz noche y bueno, nos vemos en el próximo video.